¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rayo y hoy estaremos haciendo un nuevo desafío de temporada de este capítulo de Fortnite. Vamos a hacer el desafío que consiste en caer desde 10 pisos de altura y no sufrir daño. Vamos a ver la mejor ubicación para que ustedes hagan este desafío fácil y rápido. Pero sin antes recordarles que me pueden apoyar en la tienda de objetos acá abajo en la parte donde dice Apoya a un creador escribir mi código CALL-RADIO-69 Si me apoyan muchísimas gracias de antemano y sin nada más vamos a ello. Bien señores para hacer este desafío nos hemos venido aquí a Cruce Cremoso Donde les marco vamos a caer en el Zeppelin exactamente Y desde aquí vamos a saltar al río para cumplir este desafío De caer de más de 10 metros de altura sin hacernos daño Ustedes caen en la punta del Zeppelin y es más fácil para de aquí saltar al río Así es que no tendrán ningún problema si lo ejecutan bien Yo les recomiendo sprintar por esta parte del lado de acá Y saltar directamente al río Y ahí estaría desafío cumplido Caer de más de 10 metros de altura sin hacerse daño Si les sirve no olviden dejar su me gusta Suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video Un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión Chau 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 Gracias por ver el video.